El día 22 de marzo del 2024 se llevó a cabo una audiencia a un ciudadano de 43 años de edad donde se le imputaron los delitos de especulado, corrupción y de igual manera el delito de falsedad. En ese acto de audiencia el Ministerio Público peticionó la detención provisional, no obstante el juez de garantía al evaluar las argumentaciones de las partes, estimó aplicar una medida distinta a la detención, aplicándose la medida de arresto domiciliario, así como la prohibición de salida del país. En ese mismo acto de audiencia el Ministerio Público anunció el recurso de apelación, celebrándose el día 1 de abril del 2024 ante el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, la sustentación del recurso de apelación anunciado, donde el Tribunal, luego de escuchar las argumentaciones de las partes, estimó que existían unos riesgos procesales por ende, revoca la decisión adoptada por el juez de garantía y aplica la detención provisional en este caso en particular. ¡Gracias! ¡Gracias!